En Guadalajara hay 12 mercados que tienen que ser intervenidos urgentemente, pues de los 91 que había ya se cayó uno, se evacuaron tres y no hay dinero para el mantenimiento. A esto hay que añadir que no hay un plan estratégico para arreglar la infraestructura. Por eso el regidor Juan Carlos Sanguiano de la fracción del Movimiento Ciudadano en Guadalajara le pide al alcalde Ramiro Hernández que revise la actuación de su funcionario en la dependencia de la Secretaría de Promoción Económica Pedro Ruiz, porque si no da la ancho, mejor que renuncie. Esto es lo que dijo. Es muy grave lo que el secretario ha venido mencionando referente a esto, que es lo más conveniente de arribarlos que presentar algún proyecto viable de desarrollo que pueda funcionar en la época actual, en la época económica actual, pues yo creo que esto es lamentable, ¿no? Retornando este tema y haciendo comentarios tan simples, excusándose en que hay locatarios muy bravos y por ese motivo no se les ha podido cobrar a un gran porcentaje de los locatarios de los mercados y no se han recaudado cerca de 21 millones de pesos. Señores, nosotros somos la autoridad y por reglamento tenemos la atribución y la facultad de cobrar o de rescindir las concesiones de esos espacios y no puede escudarse en una frase tan simple y tan llana como la que dijo este señor. Otras de las irregularidades que se dan en esta área es que en los últimos cinco años se han infraccionado a 29.302 comercios establecidos por diferentes fallas. Sin embargo, la vara con la que se mide a los comerciantes formales no es la misma con la que se mide al comercio informar, porque en el mismo periodo solo se han infraccionado a 186 tianguistas. Y no quiero ser irresponsable, tengo el dato por transparencia del número de infracciones, pero van, me lo han señalado algunos líderes empresariales, donde el inspector hace una multa para el comercio que está en la vía pública, pero tomando inclusive el domicilio del comercio establecido que está en frente. Así de grave. O sea, se inventan las multas. En Guadalajara, los locatarios de los mercados municipales adeudan 21.2 millones de pesos por concepto de licencias y rentas. Sin embargo, aunque el ayuntamiento tiene el reglamento de su lado para quitar las concesiones, solo ha recuperado 160 locales de los más de 2.000 que tienen deudas con el municipio. Para señal informativa, Omar García.